No le pidas, adiós No le pidas, adiós Que me caiga por nada No se seca el aire Seca tristes de amor No le pidas, adiós Te rescribe la historia Te regalo la gloria No le pidas con puñalas de amor No le pidas con puñalas de amor No le pidas con puñalas de arena Que me arranca y me sopla la vida Que me llevas, tú no me abrigas Que me arrastra de la tierra en un golpe mortal Que me arrastra, me empuje y me quema Que me abraza de un fuego de arena De dejar sin ganas de resucitar Que me arrastra y te vas Que me arrastra, me quema y te amas Y se muere y te adoro Con pecados añejos Yo duelo Y no le pides a Dios Que me lleven tan lejos No tengas quien amare Esta herida de mi amor Pido a Dios el aire que te libre de esta pena Pido a Dios que ponga un abrazo Cuando yo te pueda Pido, que pido a Dios Agua de las piedras Porque en el desierto Tú me abrazas Tú me brinda de arena Y el reino que te soplo la vida Que me llena Que me llena Si tú no me abrigas Que me arrastra la tierra en un golpe ¡Multa! 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 ¡Multa!